imperial producciones internacional presenta entregamos nuestros corazones y fe a dios para recibir su bendición en nuestro matrimonio así nuestro amor vencerá las dificultades que nos presenta la vida por siempre juntos hasta la eternidad nuestra boda carlos y melvi sí carlos y melvi con la bendición de dios y de nuestros queridos padres padres del novio daniel quispe mendoza ignacia cuno de quispe padres de la novia eugenio calle clara chura choque los dos buscamos la comprensión y la felicidad juntos queremos hacerles partícipes de nuestra boda que se bendice el día sábado 22 de enero del 2022 a horas 10 y 45 de la mañana en la parroquia santa maría de los ángeles ubicado en la avenida 16 de julio esquina nistaos pasada la ceremonia religiosa los invitamos cordialmente acompañarnos a la recepción social en el salón de eventos ángeles de charlie 2 ubicado en la avenida la paz número 3488 a una cuadra de la avenida juan pablo segundo cerca el teleférico azul estación plaza la paz asimismo les invitamos al tradicional conteo de regalos que se realizará el día siguiente domingo 23 de enero en el mismo salón de eventos agradecemos el apoyo incondicional de nuestros padrinos padrinos de religión eduardo justo arroquipa paucara jenny silvia canaviri de arroquipa padrinos de civil emilio la noca maidana marcela mamani de la noca padrinos de torta arquitecto edgar cuno gutiérrez licenciada emma yauli de cuno atención nuestra boda contará con una cartelera de lujo e imperdible con la presencia de los mejores grupos del momento y totalmente en vivo desde el perú sí desde lima perú llega carlos el y sus poderosos genios sí los genios no tenemos suerte no tenemos suerte en el amor perdí mi tiempo mi valioso tiempo tu me tienes hechizado ilusionado yo quiero morir a tu lado así estaremos cantando este 22 de enero en el enlace matrimonial de carlos y melvi que se realizará en el local ángeles de charlie número 2 no te los pierdas ahí nos vemos en el estelar llega iruichu iruichu no voy a volver no voy a volver no pienso volver ya te olvidarás ya te olvidaré buscaré otro amor queridos amigos soy franklin soria director y fundador del grupo iruichu este 22 de enero estaremos en la moda de carlos y melvin porque iruichu es tradición y la tradición nunca morirá que se mueran los caimas los flamencos los flamencos los flamencos lloro por quererte por amarte y por desearte hola queridos amigos soy Hidalgo Mercarizaya director y vocalista de la orquesta internacional los flamencos confirmado estaremos presentes este 22 de enero junto a los novios carlos y melvi en el salón de eventos ángeles de charlie 2 no falte los esperamos allá no hay y no podía faltar la banda papi murillo murillo ay 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 que lindo que bello es el amor el cupido llegó a mi corazón mariachi los bravos estaremos con la garantía de sonido y luces set nuestra boda estará registrada y documentada por imperial producciones internacional a todos los familiares y amistades que no pudimos hacerles llegar la respectiva invitación lo hacemos extensa y cordial mediante la presente caso que es 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 ¡Gracias!